A los viejos se nos van los fusibles, se nos queman los platinos, nos explotan los tapones. Yo lo acusé a ustedes que tenía mi lápiz y resulta que tengo mi lápiz conmigo. Lo tenía en el bolsillo, hermano, perdóname. Y esas ofensas, amados hermanos, cometidas una vez y otra vez, y muchas veces entre marido y mujer, van carcomiendo, carcomiendo, amados hermanos, los sentimientos. Porque llega un momento en que el marido o la mujer dice, no, este lo que es un diablo, me acusa de cosas que yo no he hecho. ¿Dónde está el voto de confianza? Yo le prometí amor eterno. Todos los días le hago una cartica de amor a mi olfa. En un papelito así yo todos los días le hago una cartica de amor. Por este lado le pongo los versículos que estamos estudiando aquí como panes calientes. Y por el otro lado le pongo una petición de oración y abajo le pongo, te amamos mi olfa, te amamos. Y le pongo punto y suspensivo para que ella entienda más o menos de qué tamaño es mi amor por mi olfa. Así debemos hacer, amados hermanos. Ser valiente, pedir perdón, pedir disculpas, cualquiera puede equivocarse, pero no cualquiera tiene el valor de reconocer sus errores, reconocer su falta y pedir perdón. Es de valiente reconocer nuestros pecados, nuestros errores, pedirle perdón a Dios y al prójimo que hemos ofendido. Estás de acuerdo, cielito. Amén. Bien. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Bueno, si continuamos con esta preciosa enseñanza de la palabra de nuestro Dios. Estamos estudiando el caso de nuestro hermano Pedro. Pedro en esta ocasión le tocó a él, pero en la actualidad a cuanto no les ha tocado ya tener que presentarse delante de cualquier persona quizás motivado a la presión, al temor, al terror y de repente termina diciendo yo no soy cristiano, yo no asisto a ninguna iglesia, usted como que se equivocó conmigo. Pedro le llegó la criada y le preguntó y él dijo no, yo no soy, yo no sé lo que tú me dices. Después le preguntaron nuevamente otra mujer más y él también contestó conjuramente y dijo no lo conozco. Y en esta ocasión dice en el verso 73, un poco después de aquellos dos acontecimientos acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí fue más profundo el asunto, porque en la forma de hablar se descubrió Pedro, no hablaba como hablaban ellos, no decía cosas que decían ellos, no era grosero, no era maldiciente, no era una persona que hacía esas cosas, pero aquí le dicen bueno usted es de ellos porque su forma de hablar lo descubre, usted es de ellos porque los de allá de la luz del mundo usan el uniforme, usted es de ellos porque usted también carga esa biblia para arriba y para abajo, usted es de ellos porque yo lo he visto en el hospital predicando, yo lo he visto en la cárcel predicando, yo lo he visto en el barrio evangelizado, usted también es de ellos. No, 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 en los matutinos, yo lo vi en la televisión, en la vigilia internacional por la casa también lo vi, en la vigilia conjunta no hace mucho lo vi, usted también es de ellos. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, miren lo que hizo para que de una vez por todas lo dejaran tranquilo. Él comenzó a comportarse como ellos, él comenzó a maldecir, a decir palabras obscenas, ¿para qué? Para que la gente ya lo dejara tranquilo de una vez por todas y no estuvieran diciendo que andaba con él. No conozco al hombre y enseguida cantó el gallo. El señor ya le había dicho que antes que el gallo cantara, él lo iba a negar tres veces, así que esto se cumplió en la vida de Pedro, aunque él le porfió al señor de que él nunca lo iba a abandonar, en que él nunca lo iba a negar, pero aquí se cumplió la palabra del señor. A veces hay personas que subestiman sus debilidades, por eso nosotros no debemos estar en ese asunto haciéndonos superhéroes, creyéndonos más fuertes que los demás, creyendo que nosotros lo podemos todos. No hermanos, nosotros somos fuertes porque tenemos a Cristo, porque Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro amparo, él es nuestro refugio y por eso es que hemos logrado llegar hasta donde estamos. No es por nuestra propia fuerza, a veces hay cosas que Dios va a permitir para darnos a entender de que no es con nuestra fuerza, sino con la ayuda de él que nosotros podemos conseguir grandes cosas. Pedro, Pedro negó al señor, Pedro creía que era suficientemente fuerte para poder aguantar todo aquello, ya el señor le estaba dando una enseñanza a Pedro. Pedro, Pedro, quizás usted en alguna ocasión por temor al que dirán, usted ha negado al señor. Nicodemo tuvo temor y dijo, no, yo no voy a invitar a Jesús públicamente de día porque me van a descubrir que yo ando con él también. Entonces lo invitó, fue de noche para librarse un poco del prestigio porque era un hombre honorable, era un alto dignatario de la sinagoga, de los judíos. Y si me ven con el señor, ¿qué van a decir ellos? Entonces hay personas así que son cristianos a la secreta, cristianos a la secreta. Entonces no podemos seguir en esa condición, como decía nuestro pastor, debemos ser lo que realmente somos, debemos decir que somos cristianos aquí y en todas partes. No podemos estar con un pie allá y otros pies en la iglesia, tenemos que estar seguros de que le estamos sirviendo a Jesucristo y que verdaderamente Jesucristo es nuestro señor. Pero para eso tenemos que demostrarlo con hechos de que Cristo realmente vive en mi corazón, vive en su corazón en el nombre del señor Jesucristo. Gracias le damos a Dios por la fortaleza que nos ha dado hasta el momento. Dios le bendiga y Dios le guarde. Gloria a Dios, 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 aleluya. Pedro niega a Jesús. Estamos frente a una de las historias más conmovedoras, podemos decirlo, como uno de sus discípulos luego de que Judas lo traicionó. Ahora viene Pedro y le niega la vida de Jesucristo de padecimiento en padecimiento. Pero cuál era el propósito, cuál fue el propósito para todo esto es que Jesucristo se estaba entregando por nosotros los pecadores. Recuerde que él dice nadie me quita la vida, sino que yo la pongo. Nadie me va a quitar la vida, yo la pongo. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. Dice, después que Pedro comienza a tener aquella risulta con las criadas, con aquellas personas diciendo, no, yo no lo conozco, yo no soy uno de ellos. Dice el versículo 75. Hay dos cosas que quiero resaltar acá. Número uno, se acordó. Cometió el error, pero luego se acuerda de las palabras de Jesús. Qué lindo es que nosotros como iglesia siempre tengamos presente, como hombres y mujeres tengan presente, y tengamos presente las palabras de Jesús, las enseñanzas de Jesús, lo que Jesucristo nos ha dejado a nosotros como doctrina, como una doctrina sólida, sus palabras, sus enseñanzas. No estamos excepto a cometer un error. Ya explicaba muy claro nuestro amado pastor Jaime Van Puerta, referente de que muchas veces hay risultas, hay disensiones entre hermanos, o quizás en el ámbito matrimonial, la esposa con el esposo, yo dejé las llaves aquí en tal lado y no están, tú me la agarraste, y tantas cosas que se presentan, pero nosotros debemos acordarnos de las palabras de Jesús y pedir perdón. Y se nos enseñó muy clarito acerca de esto, porque la Biblia está presente, la Biblia así lo dejó escrito el Señor Jesucristo. El mismo Pedro le dijo, Señor, ¿cuántas veces puedo perdonar a mi hermano? ¿Cuántas veces yo puedo ir y pedirle perdón a mi hermano? Siete veces, Jesucristo le dijo, aún setenta veces siete. Ahora, Pedro aquí se acuerda, la Biblia dice, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho. Ya esto estaba profetizado, recuerde que Pedro le dijo, aunque muchos se escandalicen, aunque muchos estén diciendo de que te van a dejar solo, yo no, yo si es posible voy a morir contigo. Y el Señor Jesucristo le dijo, Pedro, Pedro, antes que el gallo cante me negarás tres veces. Luego que sucede esto, dice que Pedro se acordó de las palabras que Jesús le había dicho, antes que el gallo cante, antes que cante el gallo me negarás tres veces. Y saliendo fuera lloró amargamente. Número uno, se acordó de las palabras del Señor, pero no solamente se quedó en acordarse de las palabras del Señor, sino que vino el arrepentimiento, se arrepintió de su error. Y es aquí donde quiero enseñar. Usted a lo mejor ha cometido un error, y si importa los errores que usted ha cometido, son errores fuertes, terribles, a lo mejor usted ha sido un borracho, ha sido un mal padre, a lo mejor ha sido un mal hijo, y eso importa bastante, porque como está, está mal. Pero usted debe acordarse de las palabras del Señor, lo que el Señor le ha venido diciendo día tras día, noche tras noche, el Señor ha venido hablando a su vida, y es momento de arrepentirse, es momento de tener un encuentro personal con el Señor Jesucristo. Dice la Biblia que Pedro se acordó de las palabras que el Señor le había dicho, antes que el gallo cante me negarás tres veces, y él salió. Y dice la Biblia textualmente, fuera y lloró amargamente. Esto me da pie a mí de arrepentimiento, se arrepintió de su error, es momento en que usted se arrepienta de sus errores, es momento en que usted se convierta, es momento en que usted deje a un lado, y no se encierre en un círculo vicioso, diciendo no puedo salir, yo no puedo lograrlo, pero levántese como valiente, así como ha sido valiente para cometer los errores, así como ha sido valiente para serle infiel a su esposa, esposo como ha sido valiente para serle infiel a su esposa, levántese, pídale perdón a su esposa, y no lo vuelva a hacer, y arrepiéntase de todo corazón, y vendrá de la presencia de Dios, tiempo de refrigerio, tiempo de alegría, y tendrá paz para consigo mismo. Yo me imagino a un Pedro después de haberse arrepentido, y secarse sus lágrimas teniendo paz, su corazón estaba entristecido, en el momento que él niega a Jesucristo, en el momento en que él dice yo no lo conozco, y comienza a decir grosería, y el gallo canta, fue un recargo de conciencia a su mente, fue algo que los comenzó a atormentar, pero después del arrepentimiento, viene la paz del Señor. Cuántas personas hoy cargan su conciencia, no hayan que hacer, un remordimiento de conciencia terrible, estallan cerrados, y cada vez más, y más se secan espiritualmente, pues aquí el Señor, nos deja una tremenda enseñanza. Pedro, después que cometió la falta, no se quedó encerrado en el círculo vicioso, no se quedó encerrado en la depresión, no se quedó encerrado en la tristeza, culpándose a sí mismo, remordiéndose más y más, sino que se levantó, salió afuera, y lloró amargamente, y borrón, y cuenta nueva. Qué lindo que usted tome este gran ejemplo, de Pedro, haga borrón y cuenta nueva. Hoy, es tiempo de borrón y cuenta nueva. Usted ha cometido un error, se importa los errores que ha cometido, pero es necesario que no se quede allí, sino que se levante. Pasamos, ahora al capítulo 27, Jesús ante Pilato. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, entraron en consejo contra Jesús, para entregarle a muerte. Aquí vemos una reunión, para entregarle a muerte al Señor Jesucristo. ¿Cuál era el propósito? Entre comillas, acabar con el Señor Jesucristo. Entre paréntesis, cerrar con aquello que era un perjuicio para ellos, no entendiendo que no era el fin del Señor Jesucristo. Al contrario, era el comienzo de un encuentro glorioso, que se estaba cumpliendo las Escrituras. Llevan a Jesucristo ante Pilato, para ser juzgados. Ellos hacen su reunión, para llevar a Jesucristo, y entregarle a muerte. Todo esto, es cumplimiento, de las palabras proféticas, de las palabras proféticas, escritas en la palabra, de el Señor. Yo quiero dejarle, con la puerta abierta, a los pastores, que continúan con esta hermosa enseñanza. Vamos a ver, que continúa, cuando Jesucristo, lo llevan frente a Pilato. Que Dios me le bendiga, que Dios me le guarde. Gloria a Dios, Dios les bendiga a todos. Continuamos, con el texto 2 y el 3, del capítulo 27 de Mateo. Dice, y le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, las 30 piezas de plata, a los principales sacerdotes, y a los ancianos. Estamos hablando, de la vida de Jesús, y de la muerte de Jesús, en verdad, pues, viendo a Jesús, como nuestro Salvador, Él tomó, el lugar, nuestro, que todo hombre y mujer, debía tomar. Uno de los grandes escritores, el profeta Isaías, describió a Jesús, como el cordero, que fue llevado, hasta el matadero, enmudeció, y no abrió su boca. El texto 2 dice, le llevaron atado, y le entregaron a Poncio Pilato, el gobernador. ¿Por qué no llevaron a Poncio Pilato? Poncio Pilato era el gobernador, y era el que tenía que dictar la sentencia, de la pena de muerte. Por esa razón, lo llevaron, los grandes sacerdotes, y aquellas personas, que le acusaron, de las cosas, que no eran reales. Jesús tenía que cumplir su propósito, aunque le llevaron hasta la cruz, como un inocente, la culpa de nuestros pecados, estaba llevándola a Él, hasta el Calvario. Me llama la atención, el texto 3, uno de los, de las descripciones, estamos hablando de Pedro y de Judas, de dos personas, que estuvieron al ladito de Jesús. Tuvieron el privilegio, de ser uno de los discípulos, aunque Pedro, arrepentido, obtuvo una vez más, el perdón, y por ende, pues, seguir siendo el apóstol. En cambio, que Judas, en el verso 3 dice, entonces Judas, el que había entregado, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido, las 30 piezas de plata, a los principales sacerdotes, y a los ancianos. Los principales y sacerdotes, y los ancianos, habían convencido a Judas, para que le entregara a Jesús, y le ofrecieron, 30 monedas de plata. Judas, una de las personas, que estuvo al lado de Jesús, yo pienso que estuvo, estuvo uno de los cargos, de mucha responsabilidad, y quizás este cargo, esta responsabilidad, ministerial, viéndolo desde este punto de vista, es una de las responsabilidades, que se escoge, a una persona de confianza. Figúrese usted, el dinero de un Estado, está en los bancos, guardado, en los mejores bancos, en las mejores bóvedas, guardado, porque es el capital, de un Estado. Igualmente sucede, en cualquier institución, pero en el caso de Jesús, de Judas, se le había entregado, la tesorería, pero este hombre, era muy avariciento, era muy ambicioso, hacia el dinero, tanto, que aún andando con Jesús, no, no, no colocó a Jesús, en el valor, que debía colocarlo, sino que su ambición, por el dinero, lo llevó a entregar a Jesús. Este texto que leíamos, después, de que él vio, que los sacerdotes, lo llevaban, era entonces, a crucificarle, a la pena de muerte, hasta el Calvario, entonces dice la Biblia, que él se arrepiente, y toma las treinta monedas de plata, y se las devuelve, a quienes, lo habían convencido, de entregar a Jesús. Tristemente, para Judas, era muy tarde, Pedro tomó la opción, de arrepentirse, Judas, tomó la opción, de ahorcarse. Yo creo que, esta es una gran enseñanza, tanto para el pueblo de Dios, como para los que todavía, no han aceptado al Señor. Para nosotros, los que estamos en Cristo Jesús, nosotros tenemos la bendición, de tener a Jesús, en nuestros corazones, y la salvación, hay que cuidarla. Pablo dijo, ¿cómo escaparemos nosotros, si descuidamos, una salvación tan grande? Que era Dios, que ninguno de nosotros, que tenemos la salvación, perdamos la salvación, por algo insignificante, y pasajero. debemos darle el valor, que Jesús, se merece, en nuestras vidas. Que Dios nos bendiga. Gloria a Dios, 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 que Dios nos bendiga. Dice el, versículo 4 y 5, diciendo, Yo he pecado entregando sangre inocente Mas ellos dijeron que nos importa a nosotros Allá tú, arrojando las piezas de plata En el templo salió y se fue y se ahorcó Vemos como acaba la vida de un hombre traicionero Como acaba la vida de un hombre que actúa mal Entregando sangre inocente Yo veo dos términos aquí de Pedro y de Judas Pedro se arrepiente Se arrepiente de haber negado al Señor Jesucristo Vemos a Judas también arrepentido Ahí en la cárcel hay mucha gente arrepentida De haber violado a una niña De haber robado, de haber matado Gente en la calle, hay gente arrepentida Pero hace falta algo, convertirse El Señor Jesucristo dice en su palabra Arrepentido y convertido Ahora vemos a Judas Diciendo yo he pecado entregando sangre inocente Este hombre se arrepintió Porque él fue uno de los que andaba con el Señor Jesucristo Viendo las señales y maravillas que el Señor Jesucristo hacía Porque era de entregarlo a él Lo traicionó, comió con él, vivió con él Entonces él le traicionó Hay muchos Judas, gente que se convierte igual que Judas Pero Dios está aquí para librarnos Y nos da esta enseñanza De no caer como cayó este hombre Dice que se ahorcó Más ellos dijeron que no se importa a nosotros Eh, Judas confió en aquellos sacerdotes Él traicionó al Señor Jesucristo Ahora ellos también le hicieron a Judas También lo traicionaron Allá tú, allá tú que vas a hacer Y dice la Biblia en el versículo 5 Y arrojando las piezas de plata En el templo salió Y se fue y se ahorcó Se ahorcó La conciencia le revolvió Y se ahorcó Porque él sabía que había entregado sangre inocente No era de hacer estas cosas Sabiendo que el Señor Jesucristo Andaba con él En Hebreos capítulo 12 Versículo 3 Dice considera aquel que sufrió tal contradicción de pecadores Para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar Considera aquel que sufrió por nosotros Estando en la cruz del Calvario Murió Ha pasado una película Donde se llama la pasión de Cristo Cosa semejante Pero eso es una pasadita nada más Pero en sí Realmente no es comparable Lo que realmente sufrió el Señor Jesucristo Por cada uno de nosotros Es menester de entonces De agarrarnos de esa palabra Del Señor lo que sufrió por nosotros Y cumplirle a Él Serle fiel a Él Que Dios te bendiga y que Dios te guarde Que toda la gloria sea del Señor Jesucristo Me corresponde el versículo 6 del capítulo 27 De Mateo dice Los principales sacerdotes Tomando las piezas de plata Dijeron No es lícito Echarlas En el tesoro De las ofrendas Porque es precio De sangre Acá estamos estudiando La historia de este hombre llamado Judas Jesucristo Antepilato Un hombre llamado Judas Que andando con Jesucristo Comiendo con Jesucristo Él andaba con Jesucristo Se le metió el mismo diablo Que el Señor lo reprenda Y entregó al Señor Por 30 Por 30 piezas de plata Pero Él Como dijo nuestro hermano Nuestro hermano David Él arrepentido Judas Estaba arrepentido Fue Y se acercó A los sumos sacerdotes De aquel entonces Y arrojando su dinero Arrojando aquella plata En el suelo Llegó arrepentido Pero acá dice Y los Y los principales sacerdotes Tomando las piezas de plata Dijeron No es lícito Tomarla Echarla Perdón En el tesoro de la ofrenda Porque es precio De sangre Vemos a Jesucristo Entregándolo a este hombre Llamado Judas Entregándolo Y para que fuese crucificado Cuántos Judas Verán hoy en día Cuántas personas Hoy traccionan a Jesucristo Cuántas personas Hoy Dejan de venir al matutino Para irse al río Cuántas personas Hoy Dejan de ver Dejan de ver La televisión Cambian el canal Cuántas Judas Verán ahorita En este momento Pero yo te digo En este momento Querido amigo Querido hermano Ven a Jesucristo Porque Cristo Es la única esperanza Jesucristo Es el mismo ayer Es el mismo hoy Y por todos los siglos No seamos como Judas No seamos No vamos a engañar al Señor No dejemos al Señor No No traccionemos No traccionemos A Jesucristo Porque en estos tiempos Muchas personas Procesan ser cristianos Pero no lo son Porque Ellos engañan A Jesucristo Aquí Este Judas Llegó arrepentido Pero ya Para que Ya era demasiado tarde Ya había entregado A Jesucristo En manos de pecadores Así que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Gloria a Dios 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 Vamos a continuar ahora Nos preparamos Vamos a prepararnos Venezuela América Latina Y el mundo entero Vamos a nuestra conclusión Del matutino Del día de hoy Abra su Biblia Por favor En Juan Capítulo 17 Versículos 20 y 21 Ya tenemos listo A nuestro amado Director internacional Nuestro hermano Doctor Jaime Banz Puerta Para la conclusión La lectura va a ser En labio Del pastor anciano José David Gloria a Dios Leemos en el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Mas no ruego Solamente por estos Sino también También por los que han De creer en mí Por la palabra de ellos Para que todos sean Uno Como tú Oh Padre En mí Y yo en ti Que también ellos Sean uno En nosotros Para que el mundo Crea Que tú Me enviaste Padre En el nombre de Jesús Gracias por la lectura De tu palabra Te pido en este momento Que te glorifiques Y bendiga a nuestro hermano Pastor Puerta Para darle sabiduría Y entendimiento Para el discernimiento De la escritura Gracias Señor Amén Y amén Acuérdese Estamos estudiando La oración Intercesora Cuando Jesucristo Oró Por sus discípulos Pero no solamente Oró Por los que ya Habían creído Sino que Allí Incluyó También Al cielito Y Al cielote De todos los siglos De todas las generaciones De eso se trata Lo que te voy a explicar Estamos con nuestra Biblia abierta En el Evangelio Según San Juan Capítulo 17 Y el versículo 20 Dice Dígalo conmigo Mas no ruego Solamente Por estos Mas no ruego Solamente Por estos Sino también Por los que Han de creer En mí Por la palabra De ellos Por la palabra De ellos Entienda esto Jesucristo Estaba orando Por los discípulos Que él tenía Él cargaba 12 hombres Para donde quiera Que iba También había Multitudes Que los seguían Jesús Estaba orando Por sus discípulos Que tenía Frente a él Pero él dice Padre No estoy orando Solamente Por estos Que están aquí Sino también Por los que Han de creer En mí Por la palabra De ellos Realmente Ellos salieron A predicar Y cuando salieron A predicar Nos dice El último versículo Del evangelio Según San Marco Que el Señor Confirmaba La palabra Con las señales Que la seguían Que la siguen Y la seguirán Cuando ellos Predicaban Y decían Cristo sana El Señor Le daba la vista A los ciegos Los sordos Oían Los leprosos Eran limpiados Y aún muertos Fueron Resucitados Porque Jesucristo Iba con ellos Confirmando La palabra Ya no En forma Corporal Sino Dentro De los Creyentes Ellos Predicaron Miles Y miles Y millones Fueron Creyendo A través De los Siglos Y hoy Por la Gracia De Dios Estamos Nosotros En el Cielito Y en el Cielote O sea Que Esa oración De Jesucristo Hace Dos mil Años Nos ha Alcanzado A nosotros Pero ¿Cuál Es el Propósito De que Otros Vayamos Creyendo Y creyendo Y creyendo Y engrandeciendo La familia De Dios ¿Cuál Es el Propósito? El Versículo Que sigue Nos da La explicación Versículo 21 Diga Conmigo Para que Todos Sean Uno Para que Todos Sean Uno Como Tú Oh Padre En Mí Como Tú Padre En Mí Y yo En Ti Que También Ellos Sean Uno Que También Ellos Sean Uno En Nosotros Para que El Mundo Crea Para que El Mundo Crea Que Tú Me Enviaste Me Enviaste Jesucristo Estaba Orando Por los Disípulos Que Tenía Por los Que Habríamos De Creer En Él Pero Con Un Propósito Que Todos Seamos Uno En Ellos Así Como Tú En Mi Padre Y Yo En Ti Que Ellos Sean Uno En Nosotros Pero Que Significa Uno En Nosotros Será Una Montonera Grande No No Por Cierto Una Vez En Una Entrevista Radial Allá En Upata En Mi Tierra Había Un Locutor Muy Famoso Y Ese Locutor Se La Comía Como Dicen Por Ahí Me La Comí Me La Comí A Todo El Que Llegaba Él Le Soltaba Dos Preguntas Y Lo Zumbaba Para El Montón Y Él Se Burlaba De Todo El Que Pasaba Por Allá Y Él Tuvo La Osadía De Invitar Al Hermano Puerta El Predicador Cuando Él Me Invitó Me Dijeron Hermano Puerta Y Usted Va A Ir Yo Le Dije Si Por Que No El Señor Me Dará La Palabra Tenga Cuidado Hermano Mire Que Ese Hombre Se Burla De Todo El Que Vaya Yo No Voy A Competir Ni A Pelear Con Él Yo Pregunta Recuerdo Bien La Primera Pregunta Que Él Me Hizo Fue Porque Ustedes Los Evangélicos Son Tanto Y Están Separados Porque No Se Unen Y Son Todos Un Solo Cuerpo Yo Le Dije Es Interesante Tu Pregunta Veo Que Eres Muy Inteligente De Que Tamaño Tendría Que Ser La Escuela Para Que Todos Los Alumnos De Venezuela Estén Juntos Esa Escuela Tendría Que Ser Del Tamaño De Venezuela Y De Que Tamaño Tendría Que Ser El Plato Para Que Todos Los Venezolanos Comamos En Un Solo Plato Ah No Tendría Que Ser Del Tamaño Venezuela Me Dijo Me Reventaste Yo No Estoy Reventando A Nadie Pero Es Que Dios No Puede Ser Burlado Dios Quiere Que Todos Nosotros Seamos Uno En Amor Uno En Santidad Uno En La Palabra Que Seamos Uno Como Una Familia Mis Amados Hermanos Donde Ninguno Se Cree Mejor Que Los Demás No El El Señor Nos Dio Ejemplo En Todo La Biblia Dice Que Él No Vino Para Ser Servido Sino Para Servir Y Para Dar Su Vida En Rescate De Muchos Generalmente La Persona Egoísta Quiere Que Le Sirvan La Persona Egoísta Quiero Quiere Que Lo Carguen En Un Papamóvil Que No Lo Toquen Ni Los Mosquitos Pero El Hijo De Dios No Vino Para Andar En Una Jaula De Vidrio No Vino Para Andar Mis Amados Hermanos Por Las Nubes El Hijo Del Hombre Jesús Mi Salvador El Vino A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había perdido Una Vez Entró A Comer En La Casa Era El Jefe De Todos Los Malandros Era El Jefe De Los Estafadores De Los Cobradores De Impuestos Que Intorsionaban Al Pueblo Extorsionaban A Sus Propios Paisanos Y Cuando Jesucristo Fue A Comer En La Casa De Saqueo Se Quedaron Afuera La Gente Murmurando Y Decían Ese No Es Ningún Profeta Ese No Es Ningún Mesías Porque Ha Entrado A Comer Con Un Tronco El Ladrón Jesucristo Estaba Dentro Pero Él Sabe Lo Que Están Pensando Los Que Estamos Aquí Y Los Que Están Allá En El Cielote Y Jesucristo Los Enfrentó Jesucristo Les Preguntó Diciendo Quienes Son Los Que Van Al Médico Los Que Están Sanos Sanito O Los Que Están Enfermo Bien Enfermo Ellos Dijeron Esa Pregunta Esa Pregunta Es fácil Los Que Van Al Médico Son Los Que Están Muriendo Los Que Están Enfermo Jesucristo Jesucristo Dijo Así También El Hijo De Dios Ha Venido A Buscar Y A Salvar Lo Que Se Había Perdido Yo No Vine A Buscar Ángeles Aquí En La Tierra Yo Vine A Buscar A Los Pecadores A Los Perdidos Este Hombre Estaba Perdido Y Saben Cómo Me Recibió Me Recibió Con Los Brazos Abiertos Me Dijo Señor Si En Algo He Defraudado A Mi Prójimo Lo Devuelvo Con El Cuatro Tanto Estoy Dispuesto A Devolver Todo Lo Que Me He Robado La Mitad De Mis Bienes Lo Doy Para Los Pobres Y A Todo El Que Yo He Estafado Se Lo Voy A Devolver Con Cuatro Tanto Al Que Le He Quitado Un Denario Le Devuelvo Su Denario Con Cuatro Denarios Más Le Voy A Dar Cinco En Lugar De Uno Y El Señor Dijo Hoy Ha Llegado La Salvación A Esta Casa Hoy Ha Llegado La Salvación A Tu Vida A Tu Corazón No La Desprecies Recibe La Porque La Oportunidad Va Pasando Mañana Puede Ser Nunca Mañana Puede Ser Demasiado Tarde Estas De Acuerdo Cielito Amén Gloria Gloria a Dios 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 El versículo 22 Dice La Gloria Que me Diste Yo La He Dado Para Que Sean Uno Así Como Nosotros Somos Uno El Señor Le Está Diciendo Verdad Al Señor O sea El Señor Jesucristo Está Repitiéndole Esta Oración Al Señor De Que Él Le Ha Entregado La Gloria A Sus Disípulos Para Que Para Que Sean Uno Así Como Dice El Pastor En Otra Biblia Dice Que Este Es La Autoridad El Poder El Señor Nos Ha Entregado A Nosotros Esa Autoridad Ese Poder Para Orar Por Los Enfermos Para Sanar A Los Enfermos Para Orar Por Los Que Están En Hospital En Las Clínicas En Sanatorios Así El Señor Le Ha Entregado Su Autoridad A Cada Uno De Nosotros Sin Necesidad De Que Sea El Pastor Evangelista El Pequeño Obrero Así El Que Barre El Templo El Que Cierra Las Ventanas Ese Mismo También Tiene Autoridad Para Orar Por Los Enfermos Y Que Los Enfermos Se Sanen Porque Porque El Señor Quiere Que Seamos Uno Que No Estemos Mirando Que Tiene Que Ser El Alto El Otro Tiene Que Seamos Alto No Cada Uno El Señor nos Mira Por Eso Quiere Que Seamos Uno Uno En Amor Como Decía El Pastor Puerta Uno Solo Verá En Amor De Que No Estamos Pensando En Distintas Maneras Que Tengamos La Mente En Cristo Tenemos Que Tener La Mente De Cristo Cada Uno De Nosotros Eso Es lo Que Quiere El Señor Así Como El Y El Padre El Señor Dice También Su Palabra Que El Padre El Hijo Y El Espíritu Santo Son Uno El Señor Quiere Entonces Que Toda La Iglesia Del Señor Tenga La Mente De Cristo Y Que Pensemos Todas Las Cosas Buenas Todas Las Cosas Celestiales Que El Señor Tiene Para Cada Uno De Nosotros Amén Gloria al Dios Tú En Mí Para Que Seamos Perfectos En Unidad Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me En Vídeas Y Que Lo Has Amado A Ellos Como También A Mí Me Has Amado Bueno Gloria a Dios Vemos Acá Cuando El Señor Intercede Acá Por Esta Oración Vemos Que El Señor El Amor Del Señor Es Grande Perfecto Y Que Él No Se Quedó Con Ese Amor Solamente Para Él Porque El Espíritu Santo Estaba Allí Con Él Lo Guiaba Gloria a Dios Así Como Él Fue Guiado Fue Perfecto En Esa Gran Unidad Por Ese Gran Amor Para Nosotros Así Quiere Él En Este Día Y Le Está Hablando De Que Como Él Intercede A Su Padre Para Que Ese Amor Que Él Tuvo Con Humanidad Que Él Fue Perfecto Para Dios Así Ayudará Sus Siervos Y Gracias A Dios Por La Misericordia De Dios Que Hoy La Obra Ha Corrido Como Agua Se Ha Extendido Pero Ha sido Fundamentada Por La Unidad Del Señor A Través Del Espíritu Santo Aquí Hemos Tenido Este Crecimiento Grande Como Ha Sido La Obra Del Señor Entonces Que Dice El Señor Dice Que Está No en Ellos Y Tú En Mí Para Que Sean Perfecto En Unidad Para Que Seamos Perfectos En Unidad En Amor En Santidad Perfecto En Bendición Verdad Dice Y Sigue Diciendo Para Que El Mundo Conozca Que Tú Me Enviaste Y Que Lo Has Lo Has Amado A Ellos Como También Tú Me Has Amado Será Es Señor Como Pastores Obreros Evangelistas Iglesias Del Señor Tengamos Ese Semblante Como Lo Tuvo El Señor Eso Es Lo Que Quiere El Señor Que Allí El Mundo Nos Reconozca Que Que Vea Y Que La Iglesia Sea Dirigida A Través Del Poder De Dios Entonces Obrero Y Obrera Del Señor No Te Intimides Si Estás Caminando Fiel Para Dios El Señor Te Dará Tu Sabiduría Tu Fuerza Y Nos Dará Ese Esa Gran Amor Para Hacer Su Obra Porque Como Le Dice La Obra Del Señor Va Avanzando Va Corriendo Y Hasta Ahora Hasta Hoy 2014 Acá Y La Fecha Que Estamos Está Y Vemos La Unidad Y Vemos El Amor De Dios Reflejado Con Todos Los Varones Con Todos Los Pastores Con El Cielito Con El Cielote Verá Por La Misericordia Y La Gracia De Dios Entonces Vemos Acá También Muy Muy Algo Muy Semejante En Cuanto Está Allí Donde Dice Que Acerca De La Enseñanza De La Vi La Vi Es Una Mata Verá Y Echa Allí Sus Pámpanos Pero Esos Pámpanos Están Pegaditos A La Vi Allí Están Pegaditos Recibiendo Bien La Salvia Bien Todos Los Nutrientes De esa Mata Los Mismos Frutos De Arriba A Los Que Están Hacia Abajo Son Los Mismos Los Que Dan Los Pámpanos Es Lo Mismo Del Fruto De La Vi Pero Porque Ahora Si hay Un Ramito Allí Seco No Va A Fruto Entonces Te puedo Hacer Yo Esta Pregunta Esta Preciosa Mañana Cómo Estás Siendo Tu Fruto Para Dios Cómo Estás Tú Dedicando Tu Vida Al Señor Será Que Estás Obedeciendo Ese Amor Tan Grande Debemos De Cuidarnos Cada Día Más Por Ese Amor Que Dios Ha Demostrado Imagínense Aquí Intercede Por Los Disípulos Una Oración Pero El Pastor Intercede Por El Pueblo Igual Y El Señor Intercede Por Todos Nosotros Entonces Vamos A A Apreciar Con El Señor Nos Ha Demostrado Dios Me Le Bendiga Y Dios Me Le Juega No Hemos Hablado De Religión Hemos Hablado De Un Salvador Llamado Jesucristo El Único Camino La Verdad Y La Vida Y No Hay Otro Nombre Debajo Del Cielo Dado A Los Hombres En Quien Podamos Ser Salvos Diga Conmigo Solo Cristo Salva Solo Cristo Salva Este Es el Momento De Entregarnos De Todo Corazón Al Señor Usted Que Está Oyendo Usted Dice Ay Que Bonito Eso Como Hablan Los Hermanos Tan Bonito Ellos Leen Un Versículo Y Pueden Hablar Toda La Noche Esa Bendición Es para Usted También Porque El Mismo Cristo Que Está Dentro De Nosotros Quiere Estar Dentro De Ti Avientese La Mano Sobre El Corazón Orar Orar Es hablar Con Dios Vamos Hacer Esta Oración De Arrepentimiento Para Que Jesucristo Así Como Entró En Nosotros Entre También Dentro De Ti En Cualquier Parte Del Mundo Donde Me Estás Oyendo Donde Me Estás Mirando Dios Es Para Todos Dios No Hace Acepción De Persona El Señor Que Comenzó Salvando A Los Judíos Hoy Está Salvando En África Está Salvando En Nuestro Continente Latino Americano En Europa En Asia En Oceanía En Toda La Tierra Él Dijo Vayan Por Todo El Mundo Y Prediquen El Evangelio A Toda Criatura El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Más El Que No Creyere Será Condenado Él No Quiere Que Nadie Se Pierda Agarre Ese Corazón De Piedra Inclina Tu Cabeza Conmigo Y Oremos Al Padre Repite Esta Oración Conmigo Diga Dios Mío Dios Mío Dígalo Fuerte Dios Mío Dios Mío En Este Momento Yo Reconozco Yo Reconozco Que Soy Pecador Que Soy Pecador Yo soy Culpable De la muerte De Cristo Él murió Para salvarnos Del infierno Jesús es el hijo De Dios Que vino a este mundo A buscar y salvar Lo que se había perdido Todos hemos pecado Todos hemos pecado Todo Cristo no pecó Nunca hubo engaño en su boca Jamás hizo el maldad Jamás hizo el maldad Él llevó los pecados del mundo En su cuerpo En la cruz del calvario En la cruz del calvario Era yo quien debía morir Era yo quien debía morir Por todos mis pecados Por todos mis pecados Él ocupó mi lugar Él ocupó mi lugar Él murió Él murió Para darnos vida eterna Para darnos vida eterna Fue sepultado Fue sepultado Conforme a las escrituras Conforme a las escrituras Conforme a las escrituras Resucitó al tercer día Resucitó al tercer día Se presentó a sus discípulos Se presentó a sus discípulos Se presentó a sus discípulos en el monte de Betania con la promesa de enviarles al Consolador y el Consolador vino el día de Pentecostés y está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo Señor Jesús yo abro mi corazón para recibirte a ti bienvenido Jesús entra en mi corazón lava todos mis pecados con tu sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida yo no quiero perderme en ese infierno terrible donde el fuego no se apaga y el gusano nunca muere Señor Jesús salva mi alma lava todos mis pecados con tu sangre esa sangre preciosa que derramaste hace dos mil años en la cruz del Calvario coronado con espina lavaron tus manos y tus pies traspasaron tu costado traspasaron tu costado por mis pecados por mis pecados Señor Jesús Señor Jesús yo te recibo yo te recibo como mi salvador como mi salvador entra en mi corazón entra en mi corazón y quédate en mi corazón y quédate en mi corazón para siempre para siempre salva mi familia salva mis amigos salva mis amigos injertan en la familia de Dios en la familia de Dios Señor Jesús Señor Jesús dame el gozo de la salvación dame el gozo de la salvación soy salvo soy salvo tengo la vida eterna tengo la vida eterna mañana cuando muera mañana cuando muera vendarán los ángeles de Dios vendrán los ángeles para llevar mi alma para llevar mi alma a la patria celestial a vivir con Cristo a vivir con Cristo en la nueva Jerusalén en la nueva Jerusalén donde las calles son de oro donde las calles son de oro las puertas las puertas son perlas preciosas son perlas preciosas allí viviremos allí viviremos millones y millones millones y millones de redimidos en el reino de las la pere con la sal de jesucristo el cordero de dios a ti y a dos años o lo pecado de todo y adiós y salva y salva ahora pertenezco a la familia de dios ya no estoy solo En este planeta Que gira y da vuelta Alrededor del sol Yo tengo un hogar Más allá de las estrellas Más allá del sol Soy sal Soy de Cristo Dios es mi padre Y yo soy su hijo Para siempre Oh gloria a Dios Amén Amén